La cirugía de nariz Son programas que permiten que médico y paciente puedan planear los cambios antes de entrar al quirófano. Siéntate Laura, vamos a tomar tus fotos para hacerte la predicción tridimensional. En este caso, para la cirugía de nariz, en la consulta de valoración, al paciente se le toman varias fotografías que el programa de computador integra y procesa para crear una imagen 3D. Si la podemos girar en todas las direcciones quiere decir que quedó bien. Cuando la imagen está completa, gracias a diversas herramientas, en este caso, la nariz puede ser modificada de acuerdo a las expectativas del paciente y a las recomendaciones del médico. El ángulo que tienes entre el labio y esta parte de la nariz es muy cerrado. Vamos a tratar de rotar la punta. Tienes acá en el dorso una pequeña jiba que la vamos a bajar. Vamos a proyectar la punta. Así, en cuestión de pocos minutos, el paciente puede ver los cambios desde diferentes miradas de lo que sería el resultado final. Aquí la diferencia es que el paciente puede participar en la decisión y el paciente puede opinar si la quiere más levantada, si quiere bajar un poco más el dorso. Y nosotros con el programa le podemos mostrar cómo quedaría y el paciente finalmente es el que toma la decisión de qué se va a hacer. Una ayuda para que el paciente ingrese más tranquilo a cirugía. Aquí la nariz se te vea más armónica. ¿Cómo lo ves? Perfecto, es el que quiero. Laura, doctor Paballo, muchísimas gracias. Esta es una herramienta de predicción, no garantiza el resultado. La única forma de hacerlo, como en cualquier procedimiento, es ponerse en manos de profesionales calificados. ¡Feliz tarde!